¿Qué es Triton? Buenos días, Parcic era el apellido, tiene muchas letras, olvidaron de ponerle vocales, entonces la gente se marea. La cuestión es, Genio Health sobre Triton Framework. ¿Cuál es la idea de la charla? Vamos a ir desmenuzando primero de qué hablamos cuando hablamos de Genio Health, después vamos a ver qué es Triton, cómo se relacionan, por qué, y después me voy a ir antes de que me tiren con algo. ¿Qué es Genio Health? Genio Health es un sistema libre de gestión hospitalaria. Al hablar de gestión hospitalaria vamos a ir viendo que hablamos de tres capas, vamos a ir detallando de a poco, pero en principio quiero destacar que Genio Health no pertenece a una empresa, sino a una ONG. Genio Solidario es quien lo está llevando adelante, ningún fin de lucro, ni ninguna de esas cosas. Por las dudas. En cuanto a la funcionalidad. Para poder llegar a un sistema de gestión hospitalaria, tenemos que ir cumpliendo determinados requisitos. En principio vamos a tener lo que sería la historia clínica electrónica, o EMR por sus siglas en inglés. ¿A qué nos referimos con esto? Poder gestionar pacientes, poder gestionar la relación médico-paciente, y toda la información relacionada a la historia clínica per se. ¿Cómo hemos encarado el tema desde Genio Health? Bien, nuestro concepto de salud no se basa en la ausencia de enfermedad, sino que apuntamos a algo mucho más amplio. Un paciente no es para nosotros una gripe o una fractura, sino que a su vez tiene todo un contexto socioeconómico, psicológico, etc., que va formando determinada patología o determinado estilo de vida. ¿Bien? En esta relación médico-paciente, que es básica en un centro de atención primaria, es que comenzamos a desarrollar. Y es sobre esto que cubrimos la primera capa. ¿Qué es lo que pasa? Detrás de esta relación entre el médico y el paciente, tenemos toda una infraestructura, llámese hospital, clínica, sanatorio, etc. Esa infraestructura tiene toda la misma administración que podría tener, por ejemplo, una empresa. ¿Bien? Si bien existen centros de salud públicos, etc., ellos deberían manejar su inventario, deben manejar sus finanzas, sus costos, etc. Para eso es que nos paramos sobre la base de un ERP, que en este caso la probé de Triton, ya les contaré un poco sobre eso. Al pararnos sobre esa base, logramos cubrir la segunda capa. Y tenemos así un GIS. ¿Bien? Ya no trabajamos solo la parte médica, sino que articulamos la consulta médica con toda la gestión del centro. Finalmente decimos, perfecto, tengo la información médica, tengo la información del hospital, lo puedo administrar, tengo los procesos. Bueno, ¿qué hago con esa información? Necesitamos poder trabajar sobre lo que es la epidemiología. ¿Bien? Esto en el sector público es de suma importancia, en el sector privado servirá para mejorar la administración. ¿Bien? Es la base de un BI, etc. Y es nuestra tercera capa con nuestro sistema de información. Bien. Les comentaba entonces que en la primera capa nos basamos en el paciente. Acá lo que tenemos es una captura de lo que sería la ficha de un paciente de ejemplo, desde ya que no exponemos datos de nadie. Sin entrar en mucho detalle, vemos que tenemos una primer capa, en la cual exponemos información, por un lado, administrativa, como puede ser el nombre del paciente, y por otro lado, información crítica. Tenemos un paciente que es celíaco, etc. Y el médico debería saberlo antes de empezar a evaluarlo. Siguiendo rápido, vemos en la parte inferior una serie de solapas. ¿Qué es lo que pasa? El sistema está diseñado de forma modular. ¿A qué vamos con esto? Yo puedo tener la funcionalidad a medida que la necesito. No necesito tener una solapa de obstetricia si mi centro no brinda ese servicio. ¿Qué nos permite esto? No tener un monstruo de sistema del cual el 70% no se utiliza, sino acotarnos a la funcionalidad que va requiriendo cada implementación específica. Esto hace que el sistema escale, a su vez. Y esto tan lindo que ven en general es la interfaz que nos provee Triton. Esto, algunos datos sobre la gestión del paciente, un poco de los que les comentaba antes. verán que trabajamos sobre varios aspectos de los cuales no se encuentran todos incluidos de base por esta historia que les contaba de la modularidad. De pronto, riesgos genéticos en algún que otro centro chico no tiene demasiado objeto. Acá, lo que charlábamos al principio, algunos ítems que destacamos en cuanto al entorno del paciente y la gestión hospitalaria propiamente dicha. ¿Qué sucede? Nos encontramos ante todo un desarrollo vertical en cuanto a lo que es la parte de historia clínica y tenemos después la base administrativa. Nos paramos ante dos opciones. Reinventamos la rueda y nos rompemos la cabeza reiteradas veces entendiendo aspectos contables, de inventarios, etc. O utilizamos las bondades que nos provee nuestro propio framework que nos dota de un RP. ¿Bien? De esta forma, trabajamos sobre la integración. Es decir, tenemos procesos médicos como puede ser un laboratorio que van a desencadenar a su vez procesos administrativos como movimientos de stop. Yo voy a tener determinados reactivos que consumo, por ejemplo, al momento de hacer un hemograma desde toda la ignorancia del tema. ¿Bien? Acá otra captura, como para ir ilustrando y que no me miren a mí. Acá lo que tenemos no es más que los resultados de un test clínico donde por un lado en el encabezado tenemos datos generales como el paciente, el tipo de test y cada uno de los analitos con los valores. ¿Bien? Sin alardear de que esto sea soporte de decisiones ni mucho menos por algunos temas que les contaré después, si les marca algunos valores fuera de lo normal, por ejemplo. ¿Bien? Epidemiología. Tercer y última capa, pero a su vez la que nos va a permitir sacarle jugo a todo este trabajo. ¿Bien? En cuanto a epidemiología, bueno, no tengo mucho que contarles. Es la base de una estadística de un BI. Les va a permitir, eso está más apuntado a lo que es la gestión pública de salud, que es donde se pensó Health en un principio. ¿Bien? Donde les va a permitir trabajar sobre campañas de salud, etc. Y pasarnos de lo que es, pasarnos a la medicina preventiva en lugar de estar apagando incendios. ¿Bien? Lo que buscamos con esto no es gestionar siempre la cura de la enfermedad, sino más bien lo contrario, evitar de tener que curar la cura, de curar la enfermedad. ¿Bien? Finalmente esto se traduce administrativamente a costos, etc. Por lo cual, es una propuesta más que interesante. Vamos a hablar un poquito de algo técnico. Triton. Triton fue concebido como una plataforma multipropósito. ¿Bien? Sus desarrolladores no lo crean con el objeto de hacer un ERP, sino de tener una plataforma para desarrollar aplicaciones básicamente de lo que se le hizo puro. ¿Bien? Con las limitaciones que siempre tiene un framework desde ya. ¿Bien? Arquitectura de tres capas. Esto está funcionando con un MVC. Vamos a tener, por un lado, un cliente a instalar en cada terminal. El cliente está desarrollado en GTK. ¿Bien? Se están trabajando sobre clientes de Android, se está trabajando sobre clientes web, etc. Como capa de aplicación, vamos a tener un web service desarrollado íntegramente en Python que expone con una API en JSONRPC. Justo, ¿dónde estaba el compañero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Expone en JSONRPC, en general. Finalmente, como base de datos, vamos a estar usando PostgreSQL. ¿Bien? Siempre respetando, por supuesto, la arquitectura MVC, por lo cual, la interacción entre base de datos y web service va a estar dada entre ellos y no desde cliente directo, etc. No quiero hablar en detalles que muchos ya conocerán. Todo esto, software libre. ¿Bien? Algo en lo que nos basamos al momento de decidir qué utilizar o qué no utilizar en Genio Health, es que cada uno de los eslabones o los componentes que tenga sean completamente libres. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo puedo decir, perfecto, tengo Python, tengo Postgres, tengo Triton y lo instalo sobre Windows. ¿Bien? Está todo fantástico. Supongan que lo hacen andar y que no tienen problemas de rendimiento. Tienen que pagar las licencias de Windows. Ese sistema no es libre. ¿Bien? Se ha roto la cadena por lo cual somos presos de Microsoft. Solo por citar un ejemplo. ¿Bien? Entonces, al momento de incorporar algo a Health, es crucial tener en cuenta este detalle. Esta filosofía nos llevó hasta a movernos de plataforma, implicándonos postos de migración que realmente fueron muchas horas hombre, pero dormimos tranquilo. ¿Bien? Decíamos, Triton plataforma y está perfecto. Triton a su vez, desde su base, nos va a proveer los módulos que dotan de un ERP. ¿Bien? Esto provisto desde sus desarrolladores, no como con desarrollos externos. ¿Qué nos provee de base? Tiene compras, stock, proyectos, bueno, etc. y ensamblando todos estos módulos, tenemos una base funcional que nos permite llegar al GIS que les comentaba antes. ¿Bien? Bueno, algunos detalles. Un temita que acá no está expresado muy claro. A su vez, Triton nos provee la gestión de entidades. ¿Bien? Un dato crucial al momento de trabajar con cualquier sistema de salud, es la identificación única de cada paciente. Un paciente duplicado es un sistema de salud que no sirve absolutamente para nada. ¿Bien? Por lo que voy a tener una historia clínica aquí, otra historia clínica allá, esa información no nos sirve. ¿Qué pasa entonces? Lo que acá está expresado como contactos es la gestión de entidades que nos provee Triton. Para Triton, cualquier tercero con el que yo tenga una relación de algún tipo, puede ser comercial o no, va a ser una entidad. ¿Bien? Y es en base a ese concepto que nosotros trabajamos los pacientes. Un paciente puede ser a su vez un doctor dentro del sistema y puede a su vez ser un proveedor porque me vende los guantes de látex. ¿Bien? Pero no deja de ser una sola persona, sino yo pierdo totalmente la trazabilidad de las acciones de esa persona. Eso no es un dato menor para el caso. Un poco de lo que les adelantaba, tema de entidades. Con los productos sucedió exactamente lo mismo. tenemos toda una base funcional provista por Triton que nos da el manejo de la categorización de productos, sus inventarios, trazabilidad, etc. Parado sobre esa base, lo que hicimos nosotros fue tomar todos los atributos del producto y darnos a un medicamento. Esto no es más que una herencia, donde el medicamento va a tener a su vez sus atributos específicos como la presentación, etc. Con las camas sucede exactamente lo mismo. Si lo que buscamos es llevar una gestión de nuestro hospital, la cama debería ser un producto porque va a tener un costo, va a tener un estado, la cama va a estar ocupada, reservada, etc. Y no es un punto menor al momento de gestionar nuestras finanzas, nuestros cash flow, etc. En cuanto a las citas, Triton que nos propone integrarnos con protocolos de calendario que ya existan. Si bien nosotros no tenemos un visor de calendario en el sistema, sí utilizamos el visor de calendario de Thunderbird o alguno equivalente. ¿Bien? Para eso es que nosotros utilizamos la gestión de citas. Yo tengo el turno, lo veo por médico en mi calendario, la gente contenta y los médicos te tiran menos cosas. facturación. Hasta acá está todo fantástico, pero la clínica, hospital, etc. necesita facturar, necesita ingresar sea a obras sociales, sea seguros, dependiendo del caso y el país. ¿Bien? Para eso es que se ha hecho la integración de lo que es facturar una consulta, facturar un laboratorio, facturar una receta. Estos son solo ejemplos. Siendo software libre, nada quita que en cada implementación se pueda parametrizar a gusto y piachere cada uno de estos ítems y facturar cualquier otra cosa que se les ocurra. ¿Bien? Con Stock, mismo concepto. Tenemos la idea de la partida doble para manejar los movimientos entre la organización internamente y entidades terceras. ¿Bien? Por lo cual, esto nos va a permitir, no sé si acá trabajan con alguna ley de trazabilidad de los medicamentos, pero en lo que es Argentina se viene esa movida y nos obligan a llevar el traqueo del lote desde el laboratorio, el fabricante, etcétera, prácticamente hasta la boca del paciente. Esa estructura nos la permitió esta arquitectura de partida doble que yo les comentaba. ¿Bien? Igual que la contabilidad, pero con cosas. ¿Qué más nos provee Triton? Entonces, para aprovechar de ese ejemplo. Toda la cuestión de los perfiles, los roles, etcétera. Al hablar de información clínica es información sensible. Yo no puedo dejar que un usuario que trabaja en la cocina esté viendo la historia clínica de los pacientes, ya que eso me conlleva algunos problemas legales. Mismo hablamos de la seguridad que necesitamos hacia afuera. ¿Bien? No estamos exponiendo información de barbulería precisamente sin desmerecer a la barbulería. Algunos detallitos. La plataforma, desde ya que no quiero entrar en detalle en nada de esto, sino ir comentando a grandes rasgos. La plataforma nos va a permitir dar permiso a cada perfil, a lo que sea hasta nivel de campo, es decir, desde el menú, la pantalla, hasta un campo o acción determinada sobre un modelo. ¿Bien? Dame ese modelo la historia clínica, por ejemplo. ¿Bien? Y desde ya que más de un usuario. ¿Bien? ¿Cómo viene la mano? Vamos a trabajar con flujos de trabajo. ¿Bien? ¿A qué me refiero con flujos de trabajo? Una máquina de estado finito en la cual un determinado documento de entidad inicia su existir, digamos, en un estado y puede atravesarlos, o sea, de principio a fin, según determinados criterios. ¿Bien? La plataforma técnica para hacer esto posible nos la da también Traito. Les doy un ejemplo. Vamos por un ejemplo administrativo. Una factura puede cargarse en estado de borrador, ¿bien? Cargar todos los datos y ser validada luego por un superior. Hasta que no se validó la factura, en realidad no tuvo ningún impacto contable. ¿Bien? En realidad de ningún tipo. Es simplemente la presentación de los datos. Entonces, que todos tienen hambre, ya nos vamos. Por otro lado, mismo ejemplo sucede con las camas. ¿Bien? Las camas pueden estar ocupadas, reservadas, libres, y esta transición entre estados técnicamente las estamos manejando con los workshops. ¿Bien? En cuanto al reporting, el desarrollo más requerido en general en cualquier implementación. Uno sabe que al momento de enfrentarse a una entidad va a estar primero con toda una serie de requerimientos funcionales y después que los reportes estándar nunca calzan. ¿Bien? Cualquiera que haya implementado me va a decir lo mismo, ya que todos lo quieren en un color distinto, un campito distinto, etcétera, y uno tiene que ponerse a pintar. Y para esa cuestión utilizamos LibreOffice. ¿Bien? No se hacen plantillas ni con XML ni con RML ni ninguna de esas cosas que usen mucho tiempo, sino que diseñamos un documento de LibreOffice, llámese un writer, llámese un calc o lo que se les ocurra, y eso va haciendo lo que serían las llamadas al web service y por ende a la base de datos. ¿Bien? Para que esta información sea dinámica y no estática. A su vez, uno puede, por supuesto, programar condiciones dentro del report, etcétera, para que no sean solo llamadas planas. ¿Bien? Los reportes, si bien uno los podría diseñar en ODT y podría hacer que la salida sea en ODT al usuario final, también se puede configurar para que la salida sea, de hecho, un PDF y listo el asunto. Acá hay un ejemplo de reporte. Estos son templates que vienen de base, desde ya que ustedes podrían agarrarlos, modificarlos o tirarlos a la basura sin ningún problema. hay algunos detalles que hacen mucho a la cultura de cada región o de cada país. Por ejemplo, en Argentina es impensado que en este encabezado no está el DNI, ¿bien? El DNI no existe en Sudán, por ejemplo. Sin embargo, en Sudán van a poder utilizar el sistema siempre haciendo uso de datos comunes en lo posible y en el conocimiento que podemos adquirir a cualquier nacionalidad, región o cultura. En un caliente está pensado universalmente y después en cada localización aislada y no incluida en lo que sería el paquete base oficial uno va a agregar al campo DNI, por ejemplo, y hablar de traducir, etc. Justo lo que les estaba comentando, múltiples lenguajes, la traducción está disponible en Transifex para que cualquiera pueda entrar, traducir, subir, proponer, etc. Y esto es bastante simple de hacer, se puede hacer directamente con el cliente de Triton. Uno toma todos los términos que tiene de un módulo que a su vez contiene modelos, etc. Y en base a eso va traduciendo al mismo cliente, exporta y se acabó el PO y se acabó la historia. Clientes, lo que les comentaba al principio, el principal, por donde viene toda la mano, GTK, un cliente de escritorio desarrollado por los core del proyecto, es rápido, acá siempre viene la queja de ¿por qué no tiene cliente web? Y es cierto, sí, debería tener cliente web y lo reconozco, pero el cliente GTK no nos ofreció ningún problema de performance hasta el momento, inclusive trabajando vía internet. Comentando un poco, ¿cuál es el tema del cliente web? Se está trabajando en él, pero no se ponen de acuerdo. Al ser comunitario y meritocrático, Tractor en ese sentido, están discutiendo cuál es la mejor tecnología, etc., y no quieren un cliente web que se caiga a pedazos por una anécdota que ahora les paso a contar. Los clientes son multiplataforma, ¿bien? Al margen del primer discurso del software libre, etc., cual creo, el cliente puede correr tranquilamente en eso y en aquello otro también, ¿bien? No obstante, siempre va a andar mejor por acá. Caldab y los simbolitos de Thunder y esa historia. Estos clientes no son para manejar la totalidad del sistema, desde ya, sino para acceder al web service de calendario que nos provee el framework, ¿bien? Por lo cual, vamos a ir manejando entre esas aplicaciones. En cuanto a Android, hace poco se hizo, o se está presentando, mejor dicho, una prueba de concepto que anda bastante bien, pero todavía no está terminada. Anda dando vueltas por las redes. ¿Cuál es el tema acá? Hacer que sea usable eso. Porque no nos olvidemos que estamos en una pantalla de PC, de notebook, etcétera, y pasar a un dispositivo como un celular es complicado. ¿Verdad? O sea, que hay todo un tema de interfaces ahí que se está trabajando. No obstante, la parte pura y dura es bastante simple porque JSON es bastante benévolo en ese sentido. Acá está el tema del calendario que les comentaba antes. Desde un cliente. Características del servidor o mejor dicho, no del servidor propiamente dicho, sino del sistema. No te veía, perdón. Persistencia. Bueno, Postgres. Desde ya, Triton no está reinventando nada. Nos apoyamos en Postgres como motor de base de datos. y desde Jazz Health se apoya en Triton y así es una cadena. ¿Bien? Mecanismo automático de migración integrado. ¿Qué es lo que pasa? Uno podría decir, sí, este software es GPL. ¿Bien? Cuando sale la versión 2.a del sistema, pagame, pasame la base de datos y yo te lo migro. Porque no hay mecanismos de migración. Este fue uno de los puntos que se recalcó al momento de trabajar sobre Triton. La migración está integrada en cada módulo oficial. ¿Cuál es la idea? Yo tengo mi módulo de contabilidad en la versión 2.4.1. Para pasar a la versión 2.4.2, en el mismo módulo tengo los mecanismos. Desde ya que no lo va a hacer el usuario final. Tiene que ser alguien con cierto manejo de lo que es el sistema. Al estar incluidos los mecanismos, esto nos da independencia tecnológica. No necesito contratar un tercero. Yo podría tener mi plantilla, mis recursos humanos y avanzar entre versiones sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Para versiones mayores es lo mismo. No es solo entre 2.1, sino que de 2 a 3, supongan, vamos a estar en la misma cuestión. modularidad avanzada. Tratando de no repetir errores de su predecesor, ¿qué es lo que sucedió con Triton? Cada módulo tiene que hacer una cosa específica y hacerla bien. En mi módulo de contabilidad yo no voy a tener facturas, voy a tener la gestión contable, es decir, la contabilidad online, los asientos, reportes, etc. Si quiero emitir facturas tengo un módulo que es Accounting Voice. Con esa idea del detalle, del módulo abarcando una funcionalidad pequeña, se logra armar un sistema prácticamente a medida. ¿Bien? Desde Jack no es un sistema a medida, eso lo recalco. Pero nos permite elegir la funcionalidad como mejor nos convenga. Volviendo un poco a GenioHealth. Apoyado por la Free Software, se le entregó al creador Luis, alias mi jefe, se le entregó un premio hace poquito por el mejor proyecto de beneficio social, etc. Universidad de Naciones Unidas, parte de salud, está dando capacitaciones sobre el tema, hará cosa de un año y se va a capacitarlos a Malaga, si no me acuerdo dónde. Y ellos están también difundiendo la implementación de esta tecnología. Brasil. Bueno, y el Osor, sin mucho más detalle. Algunas webs, porque en cualquier momento me van a echar, así que voy rapidito. Completamente comunitario es el proyecto, por lo cual, si alguno tiene alguna duda, no... Me voy a tirar con el control. Si alguno tiene alguna cuestión, no duden en conectarse a los canales de IRC, ir a los foros, webs, etc. Si alguno quiere probar el sistema, no tiene más que descargarlo, conectar al servidor demo, etc. ¿Preguntas? De las rápidas, porque si no... cuéntame. Yo tengo una necesidad que ofrezco un ERP a una empresa. ¿Cómo? ¿Tryton o OpenRP? Depende. ¿Timbra qué te detigas? Yo, Timbra, te digo Triton. De hecho, en Argentina no estamos implementando OpenRP ahora. Los proyectos, por una cuestión de lealtad comercial, los proyectos que ya estaban funcionando, hubo que mantenerlos, con lealtad al cliente. Pero si yo hoy tengo que salir a implementar un ERP, Triton, sin duda. ¿Y tecnológicamente te parece que está en la base? No, tecnológicamente es superior a Triton. Toda la vida. Esto siendo objetivo, y para no ponerme tal Iván, OpenRP le gana en cantidad de módulos, por una cuestión de años. Pero, en lo que es la base técnica y como framework, Triton le pasa el trap. OpenRP se concentró en aumentar la cantidad de funcionalidades y se olvidó que necesitaba un core para sostenerlo. Entonces, se te cae, tenés un servidor que te come memoria, es una cosa... Te digo porque veo los mantenimientos a diario. Igual después si querés te cuento alguna anécdota más. ¿Alguna otra? Sí. Sí. ¿Cuál es el tema? Vos tenés un cliente GTK que está conectando contra el servidor. Lo que es la definición de las vistas se hace siempre del lado del servidor. Estoy hablando dentro del framework de Triton. En esa definición el cliente toma las vistas y las refleja en GTK. Sí, la interfaz siempre está a cargo de Triton. ¿Y ya sabés yo qué es si lo que se creó de la interfaz gráfica era genio-uget o si lo hacía todo el triton? Lo que es la interfaz gráfica y el modelo técnico en sí es todo de Triton. Genio-uget se concentra en lo que es la funcionalidad. Es decir, Triton no provee historia clínica electrónica. Es genio-uget corriendo sobre Triton quien provee eso. Pero todo el bacán técnico se lo da Triton siempre. ¿Bien? Una pregunta va a mirar. Sí. Fijate, es una cuenta que todo se ha instalado de bien. ¿Es tan complicado de entrar a todos los trabajos digitales? Tenés muchas variables. La primera y siempre la vital es la motivación que tenga la gente. Eso desde ya. Después tenés tu primer ¿hay algún médico en la sala? No? Perfecto. Tu primer enemigo va a ser el médico. ¿Habría? ¿Habría? No. ¿Por qué? Porque el tipo dice yo escribo un papel hace 20 años no me vengas acá con la computadorita y elegir el CID-10 supongo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Una vez que vos negociaste con el usuario porque vas a terminar negociando con cada uno le das las ventajas que tiene. ¿Bien? Donde el tipo no va a tener que escribir 200 veces la receta y una serie de cuestiones. Eso en cuanto a la parte médica. En cuanto a la parte administrativa dependen los procesos que tengas en la organización. Si son procesos demasiado poco estándares digamos vas a tener mucho laburo de adaptación. pero la curva en general es rápida en general. Después tenés el usuario que es resistente y... ¿Tiene que ser una decisión administrativa que tiene que ir por tu brazo? Sí. Claro. Pero igual en lo que es salud sí y no. En lo que es salud sí y no. Vos necesitás la determinación de un directivo de un jefe etc. Pero con eso solo te compras un problema porque el usuario está obligado es una motivación totalmente extrínseca. En cambio si el tipo está motivado por cambiar su forma de trabajo porque se da cuenta que no es eficiente ahí tenés el no te digo el cielo pero te estás arrimando. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!